El ciclo se llama Sensibilizar Géneros, está pensado en el mes de noviembre en el marco de la lucha por la erradicación de la violencia por razones de géneros y con el Departamento de Arte y Cultura estuvimos organizando una serie de actividades generalmente son intervenciones en la biblioteca, en el aula del cursado muestras fotográficas, algunas charlas, bueno tenemos una grilla bastante completa de actividades que abarcan todo el mes de noviembre actividades que pretenden visibilizar un poco una problemática que existe y que nos hacemos cargo también de esa problemática, entendiendo también la importancia de concientizar sobre eso, hacer un poco visible el tema y bueno, por supuesto, trabajarlo también en la universidad, algo que es una agenda que es un tema que está en agenda realmente y bueno, continuando con la serie de actividades que hay durante el año, también nos embarcamos en noviembre en realizar este ciclo de actividades que va a continuar por supuesto el resto del año que viene también. ¿Qué conceptos se trabajan, qué cuestiones se reflexionan? Bueno, un poco la idea es visibilizar la lucha en esta temática, hay una muestra fotográfica que expone un poco las marchas que se han hecho en la ciudad durante todos estos años el grupo de teatro también estuvo practicando unos micro relatos donde se exponen un poco estas situaciones, bueno, sobre todo el mensaje es concientizar y prevenir y sobre todo hacer visible este tema que me parece que esta instancia está buena un poco para poner en agenda eso, muchas veces hablamos de estas temáticas quizás desde el desconocimiento también o desde algunos lugares que quizás siempre estamos acostumbrados como, no sé, por ejemplo, algunas charlas o tipo las capacitaciones, pero nunca quizás lo embarcamos desde el arte, bueno, entonces en este sentido dijimos, bueno, el arte también es un medio de lucha, es un camino para mostrar eso y en este sentido decidimos hacerlo quizás por ese lado. Justamente refuerza toda la actividad que hacen desde el área durante todo el año. Tal cual, sí, este año hemos hecho capacitaciones de la Micaela, que bueno, la capacitación de la Micaela también es prevención, entonces continuamos con este ciclo de actividades que van en ese sentido, me parece que lo importante de la universidad es tener en cuenta que esta problemática existe, darle visibilidad, hablar sobre este tema, concientizar y bueno, trabajar mucho sobre la prevención, me parece que eso es lo importante, tener en cuenta que hay manejos de los conceptos, pero que quizás a veces va a haber confusión en cómo se trabaja, que no, que sí, quizás hay algunos límites para redefinir y continuar trabajando, también tenemos en cuenta que es una problemática que todo el tiempo está transformándose y cambiando y los conceptos y la coyuntura también nos obliga a eso, entonces, bueno, pensándolo un poco desde ese lado, vamos generando nuevas estrategias para trabajar la temática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!